A tres años de haber sido encontrado muerto el abogado Junior Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados y Catedrático en la UAS, quien fue hallado en condiciones inhumanas aquel 12 de octubre del 2017, un día después de su asesinato. Diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en los Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de supuestamente haber cometido el crimen, continúan sin ser extraditado a la República Dominicana. No hay motivo para perderte de nuestra programación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Canal 25 Oficial y disfruta tu programa favorito donde quieras y cuando quieras.